Las quemaduras se dividen por grados según su riesgo y gravedad, siendo la de tercer grado la más complicada que no debe tener ningún tratamiento casero, solo puede ser tratada clínicamente. Tres tipos de quemaduras, quemaduras de primero, segundo y tercer grado. La de primer grado afecta solamente como la capa externa de la piel, la capa externa es un enrojecimiento, pero es muy leve. El segundo grado es hinchazón, demoratamiento y el tercer grado ya prácticamente compromete los tejidos internos de la piel. Los tratamientos caseros se pueden dar tanto en quemaduras de primero como en segundo grado, teniendo en cuenta que en esta última pueden haber riesgos de infección, lo que significa que todos los implementos que se utilicen deben ser previamente esterilizados. Se tiene quemaduras de primer grado, simplemente se le unta un ungüento vaselina, se le cubre con una venda y se toma un alacésico de venta libre. Cuando es de segundo grado, se sumerce en agua fría en un grifo. Cuando es de segundo grado, si se sumerce en agua limpia, por ahí 10 a 15 minutos, agua fría, limpia, luego se retira con un apósito, se le pone un apósito esterilizado, un apósito limpio, pero no se puede untar ni ungüento, ni manteca, nada de eso porque nos puede causar infección. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Y ya de pronto, si la hinchazón sigue, acudir a un centro de salud. En esta época, las quemaduras más frecuentes suelen ser por el sol o por la manipulación de pólvora. Estas pueden ser prevenibles. En el caso del sol, utilizar bloqueador solar. Para las quemadoras con pólvora, la única recomendación es no manipularla y en caso de un accidente, deben acudir al médico de inmediato porque es más importante la integridad física que las sanciones que esto traiga.